Entonces cada vez que él se iba, yo sufría mucho y tenía miedo del abandono porque nunca me cobró un peso y viví como un mes y medio en su casa así y me dejaba dormir ahí, hasta comida me daban a veces. Acaba de morir, me fui hace poquitos días y de hecho no lloro porque sé que si yo lloro no la dejo tras en mi casa. Ah, esa chica ya tenía un presupuesto, ya tenía una inversión. Ah, no, yo ya me había invertido. Ah, ya. Claro, ¿qué crees? Yo era empresaria desde muy chica. No, yo un año. Tenía 21 pero yo trabajo desde los 15 y ahorré para ponerme las chichis, fue lo primero que hice. Estar en un rally que es muy difícil y sí, súmale a eso, el no tener comida, el tener los mosquitos picándote y teníamos ratones, serpientes, maté un alacrán con mi mano, entonces... ¡Oh, mamá! Me encanta el juego así porque... Porque una cosa es hacer entrevistas a personalidades, a celebridades y otra cosa es hacerle una entrevista, sobre todo platicar con una amiga, con una compañera que también es profesional, pero que ha llevado una carrera excelente hasta este momento y por supuesto tiene mucha visión de vida, mucha visión profesional y quiere que le sorprenda la vida. Así que, señoras y señores, el día de hoy, ¡Tefi Valenzuela en la Covacha! ¡Híjala de la chingada! Mi querida Tefi, oye... Saluda a todo el público. Me encanta porque siempre trae el ánimo arriba, güey. Viene bien cansada. No, llegó arrastrándose aquí, llegó así como... ¡Oh, mamá! ¡Ay, por favor, un cafecito! Mi querida Tefi, algo que yo he notado es que eres una chica de mente muy abierta y no me refiero a mente abierta de que crees en todo, sino que eres de mente abierta de que te encanta llenarte de información. O sea, te gusta mucho leer, te gusta mucho analizar, te gusta mucho investigar. Eso está padre, ¿no? Sí, de hecho... Eres muy curiosa. Eres muy curiosa, muy creativa, pero últimamente, en los últimos años, me volví muy fan de leer, de investigar. O sea, como que a dejar de creer lo que todo el mundo te dice y lo que está ahí en el sistema. Y yo lo llamo sistema, porque pues es así, es como que siento que uno nace y de frente ya tienes una religión, ya tienes como un ideal de vida. Una imposición. Exacto, es como que naces y tienes que ir a la universidad y tener un trabajo y tener un... casarte antes de los 30, que ya tengo 34 y no me he casado. Tienes que tener hijos, endeudarte con el banco para pagarlo de tus hijos. O sea, siento que eso es lo que un poco te llenaban desde muy niño, ¿no? Entonces, como que no tenías chance a decidir y me di cuenta de que muchas cosas hay que desaprender mucho de lo que nos han ido metiendo en nuestro cerebro. Porque pues es nuestro subconsciente que se ha ido formando en nuestra niñez cuando no éramos capaces de elegir qué creer y qué no creer. Y hoy en día creo que me dedico mucho, mucha parte de mi tiempo a desaprender todo lo que nos hicieron creer y a cuestionarme todo. Todo lo que me dicen, todo lo que veo en redes, todo lo que leo o así. Claro que busco fuentes que yo pues por lo menos... Y de dignas, claro. Sí, pero dentro de todo, o sea, siempre hay un... ¿Qué más aquí? O sea, ¿será cierto realmente esto? ¿Qué lo dice y por qué lo dice? Sí. O sea, ¿cómo lo compruebas? O sea, si eres muy curiosa y eres muy dudosa. Pero eso es bueno. Sí, o sea, más que nada es como que me gusta cuestionar. Cuestionar todo y también veo el universo y la vida y todo de otra manera. Quizás muy distinta a la que veía hace unos tres años, cuatro años, ¿no? Pero para llegar, mi querida Tefi, a la mujer que conocemos el día de hoy, a la Tefi Valenzuela que conocemos el día de hoy, tuvieron que haber pasado un chingo de cosas, güey. Tuvieron que haber pasado un chorro de vivencias, de experiencias. Y por ahí vamos a arrancar. ¿Tú de dónde eres? No eres mexicana. Pues yo digo que soy mexicana porque el mexicano nace donde quiere. O sea, me nace de dar la gana. No, yo nací en Perú. Quiero mucho a mi país, no se vayan a molestar. ¿Siempre lo has dicho? ¿Siempre has dicho que eres peruano? Claro, yo siempre digo en todo lado, ay, la peruana, la peruana. Sí, sí, sí. De hecho, en mi revisa me decían, soy peruano. Y estoy muy orgullosa de ser de Perú. Sin embargo, creo que me adapté muchísimo a México. Tanto así que me dicen que no parezco de otro país, porque cuando me escuchan hablo muy mexicano. El acento, ya eres muy mexicano. Sí, y me siento muy a gusto aquí. Me siento muy, como que México me abrazó. Y de hecho, cuando ya salgo de viaje, que me encanta dejar por todo lado, incluso hasta Perú y todo. Ya nos dimos cuenta. Siento que extraño mucho México. O sea, ya pasa un tiempo que estoy fuera y digo, ay, hay que irme a México. Y es como que sí, sí siento que México. Tu niñela viviste en Perú. Fue una infancia feliz, fue una infancia traviesa, fue una infancia complicada. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia, bueno, aparte de que era nerd porque quería la aprobación de mis padres y tenía ese cariño como condicionado. Como la aprobación de que quedar bien con ellos. Vamos a hablar un poco de eso, porque son las heridas de la niña son las que van a marcar un poco los problemas de un adulto. Entonces, sí, tenía un padre muy cariñoso, una madre muy cariñoso, los dos. Pero mi papá, como era ingeniero civil, como es, ingeniero civil, se la pasaba yendo a las obras. Entonces, cada vez que él se iba, yo sufría mucho y tenía miedo del abandono. Entonces, ya generé la herida y el abandono porque, wow, yo no he visto que era un padre más cariñoso que el mío, hasta ahora. Entonces, claro, que te deje tu papá, el que más te ama y te adora, te generaba ese dolor tan grande. Yo, es más, tengo grabadísimo que empezaba un programa de televisión que se llamaba Videos Hechos en Casa y que yo sabía que a mi mamá le servía la cena y que después de eso venía el chofer y se lo llevaba. Entonces, yo ya empezaba a ver el programa y empezaba a llorar porque sabía que él se iba a ir. Que se iba a ir. Entonces, eso pues obviamente genera ciertos apegos cuando eres más grande. Entonces, era una infancia feliz, claro, porque tenía mi hermano, mi hermana y así, pero también triste porque tenía la ausencia de mi papá, aunque estaban, siguen casados mi papá. Sí, 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 pero tú querías tener contigo. Pero se iba. Entonces, eso fue creo que un poco lo triste de mi infancia, no tener la presencia de mi papá constantemente. Por amor a nosotros, obviamente no fue algo malo. Pero, pues sí, yo soy de una ciudad que no era la capital, que es Arequipa. Es como una provincia de Perú. Es una provincia, es la segunda ciudad. Pero, pues a diferencia de México, donde todo está descentralizado, pues en Perú no. En Perú es muy centralizado. Todo es Lima, Lima, Lima. Y las oportunidades, al menos de televisión y de todo eso, pues todo es en Lima. Entonces, para mí era un sueño llegar a la capital primero. Porque no es como que... O sea, esa vena artística ya la traías tú de niña entonces. O sea, ¿a ti te gustaba? O sea, ¿cómo fue que empezaste a descubrir? No sé si me la impusieron o me gustó, porque yo le echo la culpa a mi mamá. O sea, te cuento. Es que cuando, perdón, cuando eres niña o cuando eres niño, los papás son los que se dan cuenta los talentos y las virtudes que tienen y ellos de una u otra manera empiezan a encaminar. Tú eres niño, tú lo que quieres es jugar. Claro. Lo que quieres es jugar. ¿Y tu mamá se da cuenta o qué? Yo siento que mi mamá quería ser actriz. Hasta ahora ella canta muy bonito. De hecho, se ha grabado un CD para ella, para nosotros. ¡Guau! Y entonces, como ella ya no se dedicó a eso y se dedicó a ser mamá y básicamente se olvidó de todo lo artístico, pues yo creo que trató de espejar en mí, o sea, de decir, ¡ay, ella! Y entonces, la primera vez que a mí me ponen en el kinder a bailar de Gloria Trevi, fue una vergüenza porque empiezo con el piecito, ¡sa, pato, ro, ro! Oye, me dio pánico escénico. Yo había practicado en mi casa y me salía uno, dos, tres, y acá tenía cuatro años. Entonces, mi mamá me cargó, me llevó a la casa y me dijo, no, es que no puede ser, está como va a ser mi hija, porque mi mamá, o sea, mi mamá baila muy bien y es súper extrovertida y así. Entonces, para ella fue, no, ya, esto no puede pasar. Entonces, a partir de esa noche, yo no podía dormir, no me dejaban ir a dormir, sino bailaba una hora frente al espejo con mi mamá. ¡Guau! Entonces, recuerdo que en esa época recién aparecieron los CDs, los quemaban, ¿no? Entonces, mi mamá se mandaba a hacer CDs de música que estaba de moda. Me acuerdo que había muchas de Thalía, de Ricky Martin, de Chayanne, y entonces ese era mi disco que bailábamos y luego dormía. Entonces, al año siguiente, a los cinco años, me inscribe a un concurso de talento de todos los kinders de Arequipa y resulto ganando el primer lugar y con una canción de Thalía, que es Pierre Moreno. Ay, no, mi mamá me vistió como vedete a los cinco años, unas botas de lentejuela. Unas botas, sí, 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 sí. Con mi top y todo de lentejuela. Mi mamá ahora se ríe y dice, ay, ¿cómo le hice eso a mi hija? Era una niñita y yo estaba vestida así con lentejuelas. Pero gané, gané de ahí, gané otro concurso y de ahí me metieron al mini top model, mi chiquitita y todo. Hice muchos concursos, hasta grande, en mi sala de Quilipa, en mi hija de Antropic. Y me fue muy bien en esos concursos y todo. Ya perdí el pánico escénico y todo. Y me metían a la escuela de modelaje, donde hacíamos fotografías, hacíamos tipo, pues cosas así, ¿no? Y oratoria también me metí a oratoria. Yo podía hablar muy fácil en público. Y te empezó a gustar. O sea, ya después de que gané mi primer concurso y sentí la ovación del público. Sí, los aplausos, los gritos. No, aparte porque era gracioso que cuando dicen mi nombre, me cargaba mi maestra, luego pasaba a la otra maestra y mi mamá dice que nunca llegaba a sus brazos. Entonces sentí ese cariño de guay, que guay, me quieren, están orgullosos de mí. La aceptación, rico, sí, sí, sí. Pues sí, yo me imagino que mi mente de cinco años era guay, me quieren, mis papás y están orgullosos de mí, entonces voy a seguirlo haciendo, ¿no? Y pues así empecé. Y ya me gustó, obviamente ya el baile siempre ha sido como mi favorito. Sí, sí, sí. O la cosa que se me hace más fácil. Y el baile te ha llevado a una disciplina. O sea, algo que yo he notado mucho de ti, que eres una mujer muy disciplinada. Y obviamente el baile te obliga, te enseña algo que se llama disciplina, ¿no? Sí, o sea, más que el baile como disciplina, yo lo agarré como joven. O sea, que te diga yo que he estudiado baile, estaría mintiendo. Ahorita sí me voy a la zumba con las señoras a las nueve de la mañana. Ese es mi ejercicio favorito. Ajá. Pero sí considero que soy disciplinada. Ahora trato de ser disciplinada porque creo que eso es como mi estilo de vida ha ido mejorando. Y mientras más disciplinada soy... ¿Ya has visto los resultados? Mejores cosas me suceden. Ajá. Pero, no sé, siempre he tenido como actividades dentro de la escuela, dentro de la universidad. Y así, muchas eran, bueno, en la escuela hacíamos actuación, que era, bueno, teatro. Teatro. Que era como que escogías teatro, pintura o música. Entonces, a veces pasaba de teatro a música o a pintura. Y en la universidad también me metí al grupo de salsa de la universidad. Entonces, sí, siempre me gustó el baile. Hasta ahora que me hicimos las estrellas de baila en el hoy. Exacto. ¿Y en qué momento, Tefi, en qué momento tú dices, me gusta este estilo de vida? ¿Lo veo como un hobby? ¿Me divierto? ¿Lo quiero convertir en algo profesional? ¿Quiero ganar de esto? ¿Quiero vivir de esto? ¿En qué momento se aprendió eso en tu mente? Fue muy difícil porque yo vengo de una familia muy conservadora. A pesar de que me ponían así a bailar de niña. ¿Quién entiende, señora? ¿Quién la entiende? Pues mi mamá tiene ese lado. Que mi mamá dijo, no, yo no quería que lo hagas de hobby, ¿no? Obviamente te queríamos arquitecta. Porque por el otro lado, mi papá me obligó a estudiar la carrera de arquitectura. O sea, ¿tú eres arquitecta? O sea, hice todo, no hice la... No terminaste la carrera. O sea, hice como quien dice todos los cursos, pero me faltó la tesis. Ya. Ok. Entonces... Cuestión de papeles, pero hizo la carrera. Lo hice a los 25 años ahí. Y entonces, yo lo hice también porque mi papá siempre decía, ¿no? Los artistas no se mueren de hambre, no se puede vivir del arte. Y es una idea que hay que quitarnos. Yo creo que los papás que están viendo esto tienen que decir, hay tanta gente que vive de esto. Sí, sí, sí. Y vive muy bien. Y vive bien, sí. Y vive muchas veces mejor que un arquitecto. Exacto. Y sobre todo, vives más feliz cuando haces lo que tú quieres. Lo que te gusta. Entonces, quítale esa idea. Mi papá era muy difícil. Entonces, sí, fui, estudié y todo. Y la verdad, siempre he sido muy buen estudiante. Cosa que le sorprende a mucha gente porque tienen el prejuicio de que, como una buena hora, no puede ser inteligente. Claro, claro. Y se sorprenden porque, de verdad, aparte de eso, cuando ya me metí en la televisión, también me metí en la comunicación. Y también me encanta tomar cursos todo el tiempo. Todo el tiempo estoy estudiando. Te estás preparando todo el tiempo. Todo el tiempo y así como que quizás la gente ni tiene idea, pero pues yo todo lo que he podido aprender siempre estoy haciéndolo. Y hasta ahora. Cursos que veo online, no sé, Conexiones Crísticas. Ese ha sido el último que tomé. Pero, bueno, también me gradué como coach. Y entonces, fueron, estudié casi un año para graduarme como coach. Pero qué rico, pero qué rico, porque el hecho de que siempre te estás preparando te da una seguridad. Entonces, explico, a ti como persona te da una seguridad de que, güey, tengo estudi. O sea, te digo, ahora que tengo 34, quisiera tener el tiempo que tenía los 18 que mis papás me mantenían y me pagaban la universidad para aprender. Pero también creo que lo hago porque me gusta lo que escojo aprender. Arquitectura realmente no me gustaba. No era algo que me apasionara, pero lo hacía porque puedo. Porque podía pasar las materias. Si mi papá quería, ya, bueno. Pero no era realmente lo que yo quería para mí. Y sé que no hubiera sido feliz. ¿En qué momento entras a la televisión? ¿En qué momento llega ese punto en tu vida donde tú dices, voy a brincar? Te llegó la oportunidad, tú la buscaste, ¿cómo fue? Pues como te digo, yo ya me había ido a estudiar a la Universidad Bolivia. Había regresado, había hecho el cambio de universidad a mi ciudad. Y de pronto, para esto yo tenía la idea de que la gente de Lima, las modelos de Lima, me llevaban una cabeza y eran grandes y así. Y de pronto viene un presentador que se llama José Lito Carrera. Y me ve y dice, ¿tú por qué no modelas en Lima? Y le digo, porque las de allá son grandes. Granotas, ajá. Si tú eres más alta que muchas de ellas, ¿qué te pasa? O sea, porque tú las veías en televisión, no te las imaginabas altas, imponentes. Claro, aparte porque yo estaba en provincia, yo no tenía idea, nunca había pisado la televisión, nunca había hecho nada así. Yo creía que eran como gigantes. Y yo no soy bajita, yo mido 1,68 m y con tacones me veo de 1,80 m. Sí, 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 ajá, agua porque te pego. Pero, claro, o sea, de hecho yo tenía esa idea de que para mí era inalcanzable. Y de hecho cuando, yo recuerdo ese anécdito, te lo contaba, cuando había ahí las modelos de la tele y me decía, ay no, pero tú ni tetas tienes, tú no vas a poder, no sé qué. Entonces como que me la hacían y no lo hacía de maldad, yo sé que no lo hacía de maldad, pero es como una apreciación, como que te hacen creer que tú no vas a poder llegar ahí. Entonces yo sí algo que me doy cuenta en mi vida, que mientras más me han dicho que no, más he demostrado que sí se puede. Entonces cuando este chico me dice, sí, mozón, tú eres más alta que muchas, y dije, ah no, ya me entró el bichito. Entonces aproveché en mis vacaciones y me fui a la casa de una amiga en Lima. Y ahí empecé a anfitrionar, que eres como decán aquí. Íbamos a las carreras de autos y a mí me contrataban una marca de cosas de autos. Entonces con eso me pagaba mi pasaje y con eso vivía ahí en Lima mientras tanto. ¿Te mantenías ahí? Y entre comidas, porque mi amiga nunca me cobró un peso, gracias Jennifer Suárez, porque nunca me cobró un peso y viví como un mes y medio en su casa, y me dejaba dormir ahí, hasta comida me daban a veces. Y bueno, así fue que conocí a un chico que me dice, oye, que yo de hecho como que me gustaba. ¿Como que te gustaba? Sí, es un modelo, que luego salimos y estuvimos un tiempito saliendo. Pero él me contacta con la margaracha, le da mi número, me llama. Oye, hay un casting para ser modelo de Raúl. Y Raúl Romero en ese momento había tenido como por 10 años el programa más visto de las tardes, de concurso, que invitan a artistas y la danza. Entonces ser modelo de Raúl Romero era como ser Victoria Ciclo. Ya, ya, ya. O sea, para mí, ¿no? O sea, no cualquiera entraba ahí, ajá. Pues no, o sea, y las mujeres estaban ahí, eran las más famosas y las más bonitas, y entonces, guau, ser casting para él sería guau para mí. Entonces dije, tengo que ir a ese casting. Así de, ¿y la mamá ni se imaginaba lo que andaba haciendo la chamaca? Ah, no, mi mamá no tenía ni idea. No tenía ni idea, imagínate. Entonces yo llego y a mi mamá tenía 21 años, más o menos. Y llego toda nerviosa porque yo todavía tenía el acento de mi ciudad, que es diferente el de Lima. Ok. Y entonces me tomé dos piscos hours antes de llegar y llego al casting así. Y estaban, bueno, de hecho el conductor, el Raúl, estaba arriba en Switcher y empiezan a hacerme las preguntas. Y veo que bajan, me emociono porque primera vez veo a una famosísima de la tele. Que lo ves en persona. No sé, como que hubiera visto a alguien súper famoso de aquí que digo, guau, qué padre. Y está bajando a ver mi casting. Porque para empezar, cuando entré en la sala, veías pura modelo famosa ya que ya había visto en la televisión. O actriz que ya habías visto. ¿Cómo te sentías ahí, Tefi? Así como de que... Claro, o sea, yo decía, pues yo soy linda, pero yo no tengo lo que tienen estas chicas que han trabajado ya en la televisión cuántos años, ¿no? Entonces, bueno, entré con valor porque dije, no se pierda nada intentando con mis dos piscos hours. Soy la chica de bajo presupuesto, pero aquí estamos bien. ¡Ay, no! ¿Qué bajo presupuesto? ¡A mí páguenme! Porque las personas ya, esas chicas ya tenían presupuesto, ya tenían inversión. Yo ya me había invertido. ¡Ah, ya! ¡Claro! ¿Qué crees? Yo a la empresaria desde muy chica. No, yo un año. Tenía 21, pero yo trabajo desde los 15. Y ahorré para ponerme las chichis, fue lo primero que hice. Y a los 17 años... Porque tú querías por seguridad, ajá. Sí, de hecho hay un podcast donde hablo de eso con Anemilia, vayan a verlo. Y sí, ya a los 21 yo ya tenía mi inversión, pero pues que había trabajado de can para pagarlo, porque mis papás jamás me hubieran ayudado. La cosa es que, long story short, empiezo a hablar y al presentador lo que le gustó fue mi acento de Arequipa. ¡No es cierto! Y al ratito que regreso a mi casa me llama directamente, me dice, bueno estoy acá con el equipo, queremos decirte que has quedado y que vas a ser modelo del programa. Y yo me acuerdo de ese momento como uno de los más felices de mi vida, me tiré al piso así de... Bueno, así entré a la televisión, no hubo el éxito que tuvo en el otro canal, pero conocí mucha gente cool. Empezaste a relacionarte. Y ahí empecé, aparte ya empecé a ver lo que era estar en cámaras, o sea, si tú ves mi primer día ahí, no sabía qué decir. Con el acento, con el acento arequipaño. Oye, ¿y tu papá y tu mamá cuando se enteran qué pasa? O sea... Wow, sí, ahí fue difícil porque ahí me dijeron, ok, no vas a hacer la tesis, entonces no vas a estar en la universidad, perfecto. Entonces, a partir del día de hoy, tú te mantienes sola. Y entonces fue en el momento que ya mis papás hasta el día de hoy me dejaron de dar dinero. Y yo dije, va, me mantengo sola. Y qué bueno que lo hicieron. Qué conveniente, señor. No, qué conveniente. O sea, qué bueno porque, digo, la vida solamente va a mejorar y tú vas a conocer tus capacidades. Claro. Y hay ese tipo de... Exigencias de la vida. Porque a veces los papás por querer hacer bien, lo veo muy de cerca de muchas personas, pues siguen dándole a los hijos, siguen acostumbrándolos y así, y al final les hacen un daño. Porque a mí si no me hubieran dejado de mantener, yo hubiese seguido pues mamá, papá, papá, y nunca hubiese desarrollado, por ejemplo, mi responsabilidad, mi disciplina, la independencia. Que yo soy de las que siempre le dicen a las mujeres, siempre sea independiente. No importa quién sea tu papá, tu hermano, tu marido o con quién te cases, porque no hay nada más gratificante que sentirte útil, que sentir que tú puedes pagarte lo que tú quieras. Que es tu vida y que tú, ajá. Y mira, yo he tenido novios y novios de todo, y que pues te han podido dar lo que tú quieras, pero saber que yo siempre he trabajado, aún teniéndolos. Que no dependes de, sino que puedes salir adelante. Exacto, me ha dado la libertad de que estando o no estando, yo visto bien, viajo donde quiera, hago lo que quiera, soy muy buena ahorrando, soy muy buena distribuyendo mi dinero y el dinero me ama. De verdad, creo que es una de las relaciones... Ay, la verdad que a mí también me amas. Más bonitas. No, y llevé un curso que se llama La Energía del Dinero. Es online, te lo voy a pasar. Muy bien, muy bien. Y es muy cool porque también en cuanto al dinero tenemos muchas creencias limitantes. Entonces, si desde niño te hacen creer que el dinero es malo, que la gente, que el dinero corrompe tu corazón, o que creces con ciertas limitaciones o creyendo que tú nunca vas a poder tener, y creo que muchos de los problemas que tienen las mujeres hoy en día es que siempre se limitan y creen que los hombres van a tener más que ellas. Y yo aprendí a decir, no, güey. ¿Por? O sea, por los... todos tenemos cerebro, todos tenemos capacidades, manos, piernas, lo mismo que tengo que ir entre esto y esto tú lo tienes. Exacto. Y entonces no es un tema de género, es un tema de que empieza a creer en ti y darte cuenta que realmente sí vas a lograr lo que quieres si tú primero lo tienes que creer. Pero si siempre estás tú limitándote y sintiéndote menos, esperando de un hombre, pues va a ser difícil que logres mejorar ese sentido. Pero estas son las experiencias que yo te decía al principio, todas estas experiencias que me empiezas a contar son las que te están llevando a compartir esto que me compartes, a ser la mujer que eres ahorita. Ahora, regresando a ese momento, tus papás sabían perfectamente tus capacidades, o sea, los papás no son tontos, los papás cuando saben que sus hijos tienen la capacidad de, los dejan. Es cuando dicen, te quito el dinero... Sí, pero a ver cómo le hacen. A ver cómo le hacen, pero te puedo apostar que siempre están al pendiente. Ah, claro, yo sabía que si en algún momento a mí me iba a faltar mi papá, nunca me iba a decir no, o que nunca me iba a poder regresar a la casa. Pero qué padre, qué padre esa educación donde te van empujando pero están al pendiente. O sea, de hecho ellos creían que yo en algún momento cuando me voy a estudiar la universidad sola, porque salí de mi casa a los 17 años, cuando me voy ellos llegaron a pensar que yo iba a durar tres meses. ¿Y qué te ibas a regresar con mamá y papá? Sí, porque yo tenía pues la señora de limpieza que me ayudaba, mi mamá me llevaba, me recogía, entonces como que no, no, pues no tendría una necesidad de irme de mi casa. Pues empezaron a descubrir una nueva hija. Pero la necesidad que me obligó a irme quizás fue porque como eran tan castrantes, tan conservadores, a mí me castigaban por usar minisalda. Se enteraban que hubiera ser minisalda y me castigaban, no me dejaban tener novio, eran como muy, muy castrantes. Te tocó esa época, porque ahorita ya no existe casi eso, pero te tocó entonces esa época con tu papá. Yo salí corriendo, yo salí así de, tengo todo pero estoy con una jaula de oro, o sea, pero no podía, o sea, te digo, de verdad no podía hacer nada. Y era como muy, muy feo, muy fuerte, o sea, pues como adolescente sí la sufrí, la sufrí mucho más que débil. Ahora, ¿en qué momento, empiezas esta carrera, empiezas a conocer, empiezas a prepararte profesionalmente, a relacionarte? ¿En qué momento volteas tu vista a México? ¿En qué momento volteas a México? Ah, bueno, justo en este show, este, me mandaron a México a entrevistar a algunos artistas y a ver la casa de unos participantes, porque iban a ser competencias de países. Venían, ponte cuatro mexicanos, ponte cuatro colombianos, y esa semana jugaba México versus Colombia. Entonces, a las modelos nos mandaban una a Colombia, otra a México, que pilló la que me tocó México. Y vine a hacer mis entrevistas. Bendito viaje. ¡Guau! Cuando yo piso Televisa me quedé así de, guau, yo quiero vivir aquí, empezar aquí. Porque ya, porque obviamente en Perú ya conocían Televisa, ¿no? Las producciones de Televisa. O sea, es que lo que tienen que entender, que lo que para ustedes es normal aquí en México, ¿verdad? Ajá. Nosotros crecimos viendo El Chavo del Ocho, crecimos viendo Otro Rollo y todas esas cosas, que realmente tenemos mucha influencia mexicana de niños. Ahora hay mucha producción peruana que se ve mucho, pero cuando yo era chica, todo lo que se veía, todas las novelas, todo era mexicano. Ajá. Entonces, para mí venir y encontrarme con todas las figuras de la televisión, que para mí era algo inalcanzable. Échate tú que para llegar yo a ver la capital de Lima, ya era mucho. El llegar a pisar Televisa para mí era algo que, guau, yo quiero esto para mi vida, ¿no? Ok. Entonces, ya lo vi, ya se quedó la chispa aquí, pero me costó 11 años trabajar en Televisa. Desde ese entonces hasta... O sea, ¿vienes a México a cumplir? No más, como 12 años. O sea, ¿vienes a cumplir con ese compromiso laboral, con no se Televisa, se te queda la semillita ahí sembrada, regresas? Regreso a Perú. De hecho, una vez quise venir a intentar a México, pero no se me dio. No se me dio, no... No, no tuve la oportunidad. De hecho, en ese momento tampoco tenía la capacidad económica. Entonces, cuando yo quería rentar un apartamento aquí, te piden un aval, yo no conocía a nadie. Y un amigo que trabajaba para Laura Bozzo, en su producción, me dice, oye, donde yo rento, la señora tiene un hijo. Y acá, como a dos casas, tiene como cuartos, tipo una vecina. Y entonces le digo, pues, donde sea que me renten, porque no tengo papeles, no tengo nada. Yo había comprado un paquete con mi mejor amiga, que, en fin, ya gracias, se arregló a venir conmigo. Yo pagué 10 días de hotel, más los pasajes, y dije, a ver, qué onda, ¿no? Pero venías a eso, venías a buscar la oportunidad. Venía a ver, qué onda, a ver, ¿por qué? Hay que conocer gente, hay que preguntar a ver si podía entrar al CEAS y podía hacer algo. Ajá. Cosa que, obviamente, no era tan fácil, pero dije, bueno, vamos a ver. Al final estuve ahí, pues, creo que fue mi momento más humilde, porque, pues, de verdad, o sea... Conoció la vecindad, el chavo. Yo también te puedo decir, he vivido en una vecindad y me siento muy orgullosa de... Sí, son experiencias. ...de que eso, porque cambié, de repente, a un departamento que tenía en Lima, muy cómodo, o en mi casa, que tenía una casa, para tratar de buscar una oportunidad en México. Pero son las pruebas que te pone la vida para decir, vamos a ver si en verdad... Si es que aguante y quieres. ...es lo que quieres, exacto. Pues, nada, duré como tres meses, más o menos, dos o tres, casi tres meses. Entonces, me dio, me regresé, porque me salió Proyecto en Perú, y la verdad... Y acá no tenías nada, dijiste, güey. Acá no había nada como que se me estuviera así dando, ¿no? Y la verdad creo que también yo estaba como más inmadura, todavía no tenía las capacidades que desarrollé después. Ok. Entonces, luego me vino una época muy buena en Perú, porque estuve en un reality que se llamaba Combate. Ok. Que fue muy, muy visto. ¿Como reality? Fue como, sí, como guerreros de aquí, pero la versión original peruana. Y hubo una época de gloria de Combate, o sea, que éramos como, ¡ay, no mames! Nos llevaban por todo el país. Ok. La gente venía de las ciudades a vernos a la puerta y nos regalaban cosas y eran súper fans. Y entonces, yo tenía chamba allá, me estaba yendo bien allá, aparte de fuera del programa. Porque yo entraba y salía de Combate. Pero empecé a hacer mucho animaciones. Entonces, me llevaban de todos los pueblos que te puedes imaginar. A veces tenía tres shows por noche y a veces tenía tres días seguidos en una semana. Luego llegaba el lunes a morirme en mi cama. Pero así hice dinero, o sea, así se hacen shows. Pero siempre tenías la espinita de México. O sea, me está yendo bien, pero México. Ah, siempre me hubiera gustado México. Entonces, ahí tenía la idea. Sí, traté también de conocer un poco Estados Unidos. Mucho más difícil porque hay que tener la visa de trabajo. Por lo menos aquí la visa de trabajo no es tan complicada de tener. Pero yo creo que todo pasa en el momento perfecto y que Dios te va forjando y te va... Te dice en qué momento estás preparado para. Sí, pero lo que yo sí puedo decir es que siempre fui chambiadora. O sea, a mí me encantaba trabajar desde los diezmas, desde los trece yo me inventé. Yo acompañaba a mi prima que era diseñadora a remodelar un gimnasio. Mientras ella iba todos los días, yo empecé a enseñarle a los niños a bailar. Y bailaba las canciones de Shebaía y les cobraba cincuenta céntimos. Ah, ¿por qué gratis? ¡Gratis nada! ¡Gratis nada! Pero cobraba pocita. Algo que he aprendido de yo, yo, yo. Algo que he aprendido de Tefi que se me agradezco y es de... Maza, nada gratis. ¡Nada gratis! Todo lo cobramos, todo lo que monete, ¿sabes? Sí, 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 exacto. Entonces, mira, imagínate yo a mis trece ya estaba viendo cómo les cobraban, que sea, cincuenta centavos. A los quince ya era, pues, de can y así, trabajaba muchas ferias y así. Y de ahí entré también a trabajar con un energizante que manejaba esos carritos con la lata. No, o sea, fue un momento... Pero fotos de eso, sí, debe de haber fotos. Oye, debe de leer. Antes de mis cirugías no las vamos a poner. No las vamos a sacar. No, no, no. Pero, de hecho, debe haber. Pero lo gracioso es que yo en la universidad estudiaba, trabajaba con el energizante y encima fiesteaba como que nunca hubiera tenido libertad porque... Mira, mira, si le apaga la... ¿Dónde se apaga esta chamaca, güey? Yo vendí tu energizante porque yo desayunaba, almorzaba y cenaba ese energizante. Dignes representantes, patrocinadores de energizantes. ¡Uf, no, hombre! No, y te juro que... Bueno, y de ahí viví tres años de otro energizante porque mientras fue la pandemia yo trabajaba con otro que pagaba muy bien de Estados Unidos. Y, güey, gracias a Dios, mientras la gente no tenía chamba, yo recibía mensual y recibí por tres años mensual. Y entonces, también eso fue un poco, entre bien y mal, Dios sabe por qué también me lo quitó, porque de un día al otro fue como la gran caída de Wall Street, cuando de pronto despertamos todos los influencers y te llegó el correo, te llegó el correo, te llegó el correo. Nos llamábamos así, sí, cancelaron el contrato de todos los que estaban fuera de Estados Unidos. Y entonces pasamos de tener el sueldo fijo que viajábamos por el mundo y cagábamos de risa a no tener ya el contrato. Fue cuando acabó la pandemia, pero de ahí fue como que una reacción, porque yo siento que mientras eso yo estaba muy floja. Por ejemplo, con la música. Como que la hacía, pero no le ponía tantas ganas y habiendo tenido el soporte de que a mí no me faltaba mi sueldo, sino más que postear cuatro videitos al mes. No lo supiste aprovechar. No lo supí aprovechar y luego me di cuenta y dije, ah, mira, ahora te toca ver cómo le haces. Y también fue bueno, te digo que, bueno, a mí me pasa cada cosa. De hecho, ayer también me pasaron con el pasaporte que no puede viajar, pero yo en vez de deprimir. Porque está roto de una esquinita el chingo pasaporte, güey. No me dejaron viajar. Pero bueno, digo, yo siempre trato de, en vez de renegar y deprimirme y llorar, digo, gracias. De hecho, el día desperté y dije, gracias, Dios mío, gracias, porque estoy viva, porque estoy sana, porque mi familia está bien. No importa lo que pasó ayer. Y es lo más importante. Güey, cualquier cosa comparado y cualquier cosa que sea dinero, luego lo gastas y luego va a regresar a mí. Entonces, primero agradecí y en ese momento también siento que todo lo que pasa, hasta lo peor, hasta lo más triste que me ha pasado, hasta lo más que ustedes puedan imaginarse que estuve llorando, sufriendo, me quise morir. Todo me ha dejado grandes lecciones. Entonces, siempre trato de ver de qué me trata de enseñar esto. Claro. ¿Y cómo llegas a la televisión mexicana? Pues, a la televisión mexicana mi primer, bueno, no fue mexicana, fue a Telemundo. Ok. Mi primer proyecto fue la Casa de los Pombos, que hicimos con Telemundo, que la verdad me fue muy mal. Pero, ustedes se reirán, pero me fue muy mal de tiempo de estar, pero me fue muy bien económicamente. Porque yo hice una negociación muy buena y a mí… Chinga chamaca de 13 años ya negociaba que no negocia con Telemundo. No, te lo juro, o sea, a mí me fue muy bien porque… porque como yo venía desde Bali, yo estaba en Bali, yo dije así como que, ok, vamos a negociar, pero si yo salgo antes de tal semana, igual me pagan esa cantidad. Pues, va. Entonces, cuando salí en la primera semana, me llevé como que hubiera estado más tiempo. Como si hubieras estado la temporada completa. Ajá, o sea, no me aseguraban cuánto me iba a quedar, me podía ir el primer día. Claro. Lo que sí me aseguraban era cierta cantidad. Obviamente, si me quedaba más tiempo luego de eso, podía ganar más dinero. Claro. Pero me fue muy bien porque gané como que hubiera estado encerrada más tiempo. Y los otros se quedaban encerrados y iban a ganar lo mismo, cabrones. O sea, y de verdad dije… Yo creo que Dios me ama porque además empecé a darme cuenta que la gente empezaba a odiar mucho a los que estaban adentro. Entonces, la mayoría que se metió a esa casa, en vez de salir con amor del público, salió con… Salió con haters. O sea, yo creo que la única que salió querida, queridísima, fue… ¿cómo se llama? Alicia Machado. Ajá. Es la que más quisieron, pero de ahí yo no recuerdo que hayamos tenido a alguien que quisieran muchísimo… Creo que a… Ah, a Manelik también la quisieron y a Kevin también. Pero de ahí los demás creo que recibieron mucho hate. Entonces, yo dije, por algo Dios me sacó de ahí rápido. No me llevé tanto hate, me llevé un buen dinerito. Y lo bueno de haber estado en Telemundo, pues que también ya me vieron en México. Ajá. Y bueno, se grabó en México. Entonces, yo ya vivía aquí, ya empecé a hacer más contactos, ya empecé a conocer más gente. Y de ahí me llaman para Survivor. Ok. No sé en qué fume estaba yo para aceptar eso. Güey, porque Survivor es un proyecto que muchos le podrán decir, ah, no mames, eso está plantado, si los cuidan. No, güey. Survivor realmente es un reality en donde las celebridades, las personalidades realmente están aisladas y tienen que sobrevivir. Yo quisiera que la gente quitara un ratito sus prejuicios y me escuchara y se diera cuenta. Cuando a mí me hablan de ser chica reality, porque yo he hecho mucho reality. Mucho reality. Yo voy ocho realities ya, entre otros, en diferentes países. Este, no es fácil, no es fácil estar en un reality. De hecho, muchos artistas y otros actores me dicen, wow, o sea, hay que tener muchos huevos para irte a mostrar tal como eres. En un formato que te exige eso. En un formato donde no sabes si te van a querer odiar, interpretar bien, interpretar mal y tener que estar expuesta a tantas personalidades que no sabes cómo te vas a llevar. Tener el prejuicio de, la gente no te ve como eres, te ve como ellos son. Entonces, estar en un reality es muy difícil. Y sí, súmale a eso el no tener comida, el tener los mosquitos picándote, el no tener luz, no tener agua, no tener nada para dormir porque dormíamos en la arena y teníamos ratones, serpientes, maté un alacrán con mi mano. Entonces, digo, yo sí siento que estar en Survivor te hace valorar la vida. No me arrepiento de haber ido, pero sí digo, ¿en qué momento se me ocurrió siquiera aceptar? Entonces, sí siento que deberían de cuidar más. Créanme que es mucho más fácil ser actor y esperar en tu camerino que ir a hacer un reality y exponerte a todo lo que te expone. Claro. Entonces, créanme que deberían un poquito respetar más a la gente que hace reality porque créanme que cada centavo que tú te ganas ahí no es fácil. Entonces, bueno, pasó lo de Survivor, que tuve que salirme, no soporté, no anduve soportando. No, ahora sí que no les anduve soportando, ¿verdad? Ahora sí que no anduve soportando. ¿Cuánto duraste este fin? Me fui al décimo día. Bueno, güey. Pero es que ustedes no entienden lo difícil que es. De hecho, cuando yo veo que la gente va tres meses y luego regresa otros tres, yo digo, guau, o sea, ¿qué agallas, qué fuerza para hacer esto? O sea, obviamente, mucha gente no sabe, pero yo tengo ornitofobia. Yo creo que es miedo a los pájaros, a las aves. ¿En serio? O sea, terror. Entonces, yo no fui una niña normal. ¡Nos vamos a riar! O sea, yo, por ejemplo, nunca supe manejar bicis. Yo nunca fui al parque. Yo, cuando mis padres iban al campo, yo me quedaba encerrada en la casa y pedí una pizza y una película. Entonces, yo no tuve ese contacto con la naturaleza jamás. Entonces, ¿para ti fue muy complicado Survivor el formato? Claro. Entonces, cuando yo voy a Survivor, yo acababa de hacer ayahuasca. Y estaba en la búsqueda espiritual y yo ya había hecho muchas cosas. Como que dije, guau, quizás esta oportunidad me está llegando del universo para desafiar otros límites. Porque es ya más lo espiritual también, porque es tu mente, es tu espíritu, ya fuera de lo físico. Entonces, sí, un día en Survivor es como un mes. Créeme que 10 días es bastante, aunque no me lo crean. Y viví cosas como, güey, ¿te da ganas de agarrar esto de la basura para comer? El hambre es algo que... Y mi equipo perdió toda la pinche semana, no ganábamos nada. No, por qué razón dijo, no, a la chingada, me tocó un pinche... Nada. Es como cuando eres niño, no mames, güey, me tocó en el pinche equipo más pedorro que... No, no, me tocó terrible, pero aún así, y recuerdo mucho con mis compañeros, porque seguimos siendo muy amigos con muchos de ellos, que yo trataba en las noches de hacer como terapias de coach, porque yo ya me había graduado de coach, y empezábamos a agradecer cosas y a contarnos historias, y entre lo mal que la pasábamos, sacábamos sonrisas, sacábamos momentos padres. Pero, en fin, guau, o sea, ¿hacia dónde te ha llevado la carrera, no? Porque al final de cuentas tú eres una generación de artistas, de figuras públicas, que han vivido como esta evolución de los contenidos, no? De hacer telenovelas, de hacer programas como muy formateados, a de repente irnos a la realidad, y estos formatos de Survivor, y que la casa de los famosos... O sea, ha sido muy complicada esta generación tuya de artistas, de figuras públicas, pero, al final de cuentas, te han llevado a hacer formatos de baile, que son como más controlados, que los puedes llegar a disfrutar más. Uy, eso sí lo disfruto mucho. Exacto. Hice uno en Perú, que era el artista del año, que era bailar, cantar y actuar, que era tercer lugar. ¡Ahora no he ganado uno, cabrón! ¡Ese era segundo, que era tercero, que era así! Pero porque le sigues aprendiendo, Tefi. No, pero no importa, es que... Yo siempre digo, no es la meta, o sea, no es el ganar, nada más. Sí, vivir la experiencia y aprenderla. O sea, yo repetiría todo lo que he hecho, aun cuando no hubiera ganado, porque siento que ahí es donde disfrutas, es la experiencia, es el día a día, es la disciplina que agarras. Entrenarás es hasta siete horas bailando una coreografía, y de pronto te dicen, y tienes que bailar otro número en Versus, y entonces te empieza a dar un derrame. Y apréndetelo ya, o sea, sí, 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 apréndetelo ya, y tu agilidad para improvisar, para resolver, es increíble. Está, está cabrón, pero aprendes mucho. Estos formatos te han llevado, obviamente, a aprender perfectamente a brincar a las redes sociales, Tefi. Tú eres, o sea, te atrevo a decir, la palabra influencer es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí, de hecho a mí me fastidia decir eso, pero ya hice las pases con eso. Porque mira, o sea, obviamente, o sea, hay mucha gente que no me conoce, que no estoy conociendo aquí, pero... Pues, para nosotros era muy difícil entrar a la televisión. El haber llegado a ese casting, el haber hecho y prepararte en mi oratoria y prepararte... Le luchaste. Échate tú, porque haberme estupado toda la universidad y todos los cursos que hago, y que a mí me gusta cantar y también estudiar canto, y baile, y actuación también, y teatro de Lima y así. Te sientes que eres muy preparado, como que te has preparado mucho para lo artístico, pero yo siempre digo, soy todóloga, porque hago muchas cosas. Y a veces quizás sea malo, porque debí haberme enfocado en algo, estaría más brillante en algo. No lo sé. Estoy disfrutando en mi camino. Pero todo se va a acomodar. Todo se va a acomodar. Pero entonces empiezas a tener eso de que ahora salió lo de las redes, que felizmente... Que trae una libertad, ¿no? Yo las abrí, yo las abrí a tiempo, porque la abrí en 2013 en Instagram. Muy a tiempo. Y de hecho, veo como que en ese momento era más genuina la relación con el público, porque yo posteaba literal que estaba aquí, en el momento que estaba aquí, con el pelo que traía y sin edición. Ajá. Tal cual. Y la gente, ay, estás bailando, pero esta semana vas a bailar en Fábrica de Sueños, que era un programa que también bailábamos en fin de semana. Entonces subías la coreografía y veías que la gente ahí, o ponía algo tocando guitarra con un amigo cantando. De hecho, está en mi Instagram. No los he borrado. ¿No los has borrado? Váyase. Oiga, vayas a la Instagram y vayas, que es que es los inicios. Al final, y era bonito porque la gente, ay, qué bonito cantas, prepárate, sigues haciendo tus clases, entonces veías como que había esa conexión. Muy genuino, había, ajá. Hoy en día las redes es como un más necesario, un bien, lo voy a tratar como un bien, porque gracias a Dios también nos genera ingresos, nos ayuda a ahorrar mucho dinero, porque también la publicidad cuesta, y nosotros la hacemos, o los intercambios y todo eso. Pero siento que ya también ha hecho que se vuelva un poco falso todo. Como que. Más producido. Más producido, más, y empezaron, bueno, también que, bueno, dar la oportunidad a gente que quizás nunca ha conocido la televisión y se han vuelto súper estrellas de su mini televisión. Sí, 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 sí. Entonces, ya estamos en esa era, entonces yo trato de acoplarme a los dos. No nací de las redes sociales como otras personas, porque si alguien me siga yo creo que es más por la televisión. Claro. Pero las redes sociales a mí me han servido como una herramienta para seguir siempre como vigente. Vigente, no, y has sabido brincar perfectamente a las redes sociales y entender que el lenguaje de la televisión es uno y el lenguaje de las redes sociales es otro. Lo has entendido muy bien y lo has aprovechado muy bien y le aprendes y lo impones y ayudas muchísimo. Al final de cuentas. Trato, y trato, y me he costado. No sé si les ha pasado, pero cuando Instagram cambió el algoritmo, a mí me vino una depresión de que me bajaron los números horribles. ¡Oy, oye! ¿A qué se parece? No, es que es triste porque a veces uno se esfuerza, la gente no lo sabe. Sí, sí, sí. Pero uno se esfuerza en hacer su contenidito, en subirlo y así, y ver que como que Instagram te está baneando, porque literal eso es lo que está pasando. Yo no le estoy llegando a todos mis seguidores. Y muchos me dicen, oye, tú me parecía nada tú desde mucho tiempo. Te das cuenta que ya la cosa cambió, que ahora hay que saltar a Reels, que ahora es importante más que el comentario web, que el que repita en el video. Tienes que empezar a... Yo sigo a varias chicas que se dediquen a redes y empiezo a ver, ¡ay, cambió esto! Ok, voy a probar esto, voy a probar otro. Y también un brinco del público al que quiero atraer. Antes quizás hacía cosas más éxicas. ¡Ay, qué así! Ahora dije, no es necesario. Creo que tengo muchas cosas que mostrar, incluso en mis fotos más moda, más bonito, más cuidado. Antes no tenía tanta calidad, ahora cuido mucho de subir todo. Muy profesional, muy de nitidez. Pero tienes que ir evolucionando con las redes. O sea, tienes que ir aprendiendo a las exigencias que te dan las redes. Se ha ido como montando diferente. Como que siento que muchos me han dejado de seguir y me han empezado a seguir otro tipo de gente. Exacto. Que me parece maravilloso porque ahora que hay en OnlyFans y todas estas cosas, yo no quise saltar a ese lado. Mucha gente quiso irse a ese lado, qué bueno. Y para eso también hay consumidores. Y que se vayan a consumir a las chicas de OnlyFans y que les pague su suscripción. Para todos hay, para todos hay. Y qué bueno. Y también las felicito porque muchos de ellas han comprado apartamentos, casas y hacen muchas cosas. Y qué bueno. Pero por mi lado yo salté hacia el otro. Entonces, bajé un poco el contenido como que pongo bikini, pero muy poco. O traté de hacerlo bien, profesional, que se vea padre. Y que se vea bonito. Y luego, ponte los que me están funcionando mucho son los videos tipo comedia. Chiquitos. Ajá. Y me parece gracioso porque la gente se empieza a identificar con ciertos videítos y lo comparten, lo comparten, lo comparten y se me están haciendo virales. Ajá. Entonces, no estoy peleada con nada de eso, pero creo que tengo también que empezar ya, ahora que voy a volver con todo con la música, a variar mi contenido. O sea, sí una fotito de moda, otra de algo gracioso, luego te pongo un covercito cantando y luego de repente una coreo bailando o algo libre y luego otra fotito. Entonces, como que sí mostrar todo lo que me gusta hacer. Porque pues no vamos a darle todo a un solo contenido porque está funcionando. Claro. Tampoco soy tan graciosa, ¿eh? Te estás haciendo el esfuerzo. Pero lo que voy a decir es que, o sea, lo que me está gustando de todo esto es que eres una chica, obviamente, que tienes el talento, que lo has llevado a la televisión pero en las redes sociales te ha obligado a ser empresaria de tus propias redes. ¿A qué me refiero con empresaria? Que obviamente ya buscas la parte comercial, que siempre la has buscado desde los 13 años, la parte comercial, pero también te pone en una posición como productora de contenido, de tus propios contenidos, de empezar a cuidar tus contenidos, de empezar a editar tus propios contenidos. Y encima soy, es lo peor, que siempre me dicen, tienes que aprender a delegar. Y yo soy de las que me gusta. Si yo pudiera tomarme la foto acá, coronarme y yo estar parada acá, lo haría. Entonces me gusta mucho editar yo los videos, editar yo mis fotos, cómo me veo, que si la luz, qué si esto, cuánto duro. O sea, y ese es un tema que también yo tengo que soltar. Porque no, de verdad, y eso lo he hablado incluso con mi psicólogo, de que yo tengo el tema de que siempre creo que no van a hacer las cosas bien. Entonces no confío mucho en la gente y ese es un problema mío, que tengo que empezar a confiar bien. De personalidad tuya, ¿eso es parte de tu personalidad? Pues sí, soy como que tengo, soy muy controladora. De hecho, no sé si me salió en el congóscopo de que este año tenía que, o en esta vida tenía que soltar, aprender a soltar el control. Y eso hasta en mi vida personal y romántica, soy muy como, oh, quiero tener el control de todo y eso está mal. Eso está mal, o sea, a veces es bueno tener el control, pero también a veces es bueno fluir y soltar. Y también confiar que la gente tiene talento, que la gente tiene criterio y que puedes entender, explicar y van a saber entender cómo son las cosas. Exacto. Entonces ahí todos los días hay algo que trabajar. Y también es bueno analizarse uno mismo para saber en qué puede mejorar. O sea, porque si tú crees que estás perfecto en todo y que no hay nada que mejorar, no vas a avanzar. Esta personalidad que tienes ahorita, Tefi, estos logros que tienes y los que faltan todavía por descubrir y la sorpresa que te tiene la vida, también te ha llevado a tratar de tener un equilibrio. Yo creo que el que tanto leas, el que tanto estudias, el que tanto te enfoques en esto, es porque necesitas un equilibrio. Porque también en la parte romántica, no me voy a clavar mucho ahí, porque ya lo practicamos en una camioneta de seis horas de camino. Bueno, pero en la parte romántica... Se enteró todos mis chingles. Me enteré todo. Todos mis ex, mis estupideces que hice, de lo que me arrepiento, de lo que no. Pero vuelvo a lo mismo, tú eres una persona, mucha gente podrá creer de que no, Tefi, es una persona muy independiente y que ella... No, o sea, si eres una chica que se deja amar, que le gusta amar, que le gusta que también la cuiden, la protejan, pero de repente no. Como, ¿qué has aprendido? Sin dar nombre ni nada, pero ¿qué has aprendido de estas relaciones que has tenido? Porque... No sé, ahorita estoy conmigo de lo que hablamos de eso hace un mes y algo. Sí, sí, sí. Ahora también empecé a darme cuenta, pues estoy soltera por primera vez dos años y medio. Y eso no es normal, porque normalmente yo... Yo no sabía estar sola, yo estaba tres meses y ya contrataba. Y qué padre, qué padre cuando uno aprende a amar su soledad. No porque me quiera quedar sola, sino porque estoy cómoda conmigo misma. Claro. Y entonces, mientras mejor te llevas contigo y estás bien y no necesitas prácticamente de nadie porque te estás dando todo tú sola, es más difícil elegir una pareja o... Porque quieres elegir, no quieres que te elijan. Antes quizás dejaba que me elijan y bueno, ahí va. O sea, pero elegir a alguien que esté al nivel... Y no vamos a hablar como las estúpidas que hablan. Ay, que tenga más dinero y el dinero y... No, porque realmente he tenido experiencias con gente con mucho dinero, pero que espiritualmente no tienen el desarrollo y por ende su vida no es bonita. O sea, espiritualmente no han desarrollado, mentalmente no han desarrollado. Y para el camino en que yo voy, sea económico, mental, espiritual y todo, yo necesito a alguien que también vaya en ese rumbo. O sea, que también le interese la lectura, que a mí me interesa con quien pueda compartir eso, con quien podamos estar... Oye, eh, despierta, estoy pensando negativo. Y de hecho eso lo tenía mucho con mi último exnovio. Que él era coach también y entonces me ayudaba mucho que cuando yo me dormía, cuando yo estaba pues no llevando las leyes del universo, él me hacía dar cuenta y inmediatamente pues levantaba. Entonces, sí quiero una pareja con la que me pueda sentir, soltar el control y sentirme en mi energía femenina, porque siento que ahorita estoy con una energía masculina muy alta, porque pues me he vuelto Tefi la superhéroe. Yo me paro la casa, yo mi vieja, yo invito a mi mamá, yo... Y es bonito y sí está padre, pero en algún punto también siento que esa energía masculina tiene que bajar para que yo pueda encontrar una pareja desde mi energía femenina. Claro. Que es donde una también ya cuando siente que está con una persona, con la que se puede sentir tranquila, que también está comprometida y quiere lo mismo que tú, porque creo que eso pasa con las parejas, que muchas veces no se platica o las personas no son honestas. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a una cena contigo y te digo, oye, yo realmente sí tengo la idea de que pronto, no contigo, ojo, porque no te conozco, pero me quiero casar y tener hijos y estoy lista para algo serio, me digan, oye, yo también, de hecho ya tengo 40 años, no he tenido hijos, me quiero casar, estoy buscando, ah, cool, nos conocemos a ver si empatamos o no. Pero muchas veces, pues, no están yendo a lo mismo, no quieren lo mismo, entonces es una pérdida de tiempo que también tenemos que evitar. Me da, claro, puedes pasarte la vida en un rato si quieres. O sea, ya no es el enamoramiento, ya no es el enamoramiento el enfoque, sino que, ok, vamos a platicarlo, seamos inteligentes. Ahora es como que primero quiero conocer a una persona, escuchar cómo habla, cómo trata a su familia, qué valores tiene. Obviamente quiero un hombre trabajador y exitoso, porque también es como yo me manejo. Claro, claro, claro. Y es lo que quieres en tu vida. Y quiero admirarlo también, porque creo que, obvio, es bonito la admiración, me parece muy importante en una pareja. Pero también que mentalmente, que espiritualmente, que en su vida se manejen algo similar como yo, porque si no nos vamos a chocar. Una cosa es que, pues, podemos ser diferentes en algunas cosas, como yo soy más extrovertida, puede ser más introvertida, porque si no vamos a ser dos locos bailando. Y más que se dan cuerda, los dos no van a que nos para. Pero qué padre. Y de hecho es extraño, es raro, no sé, pero he empezado a conectar con personas que están como en la misma onda que yo, hasta en amigas mujeres. Sí, sí, sí. O sea, entonces ya hablamos de los mismos temas, ya estamos como en la misma frecuencia. Y digo, qué padre, eso significa que estoy bien, que estoy atrayendo, porque dice que uno atrae lo que es. No, y estás en una posición en donde quieres construir el amor. Y el amor lo quieres construir a través, como tú bien dices, en conocer a la persona, en platicarlo. Es una familia, y qué bonito construir, no sé, un imperio. Y a mí me gusta mucho esta pareja de Grant Cardone con Elena. Qué bonito, o sea, cuando le escucho a ella, y yo a ella la veo como un ejemplo de mujer, o sea, me encanta cómo han armado una familia, cómo han hecho un equipo, cómo son dueños de un imperio. Y ella, desde su lado de mujer, también hace sus inversiones y también es una chingona. Entonces, me gusta mucho ver ese tipo de parejas, porque creo que también se siente bonito decir, lo logramos, lo hicimos. Hemos logrado todo esto desde un equipo, desde una complejidad, desde una pareja. Qué padre punto tienes, mi querida Tefi. Y la verdad es que qué padre también, que todo esto que estás platicando, que esto es lo padre de estos programas, que estamos platicando, estamos conociendo a la persona, y entonces empezamos a entender muchos contenidos que de repente vemos en redes sociales, que decimos, pues Tefi sí es así, o sea, qué padre, porque si veo a una mujer así, es real. Conoces la carrera y tú dices, güey, no mames, ¿no? Ahora, para ir cerrando, mi querida Tefi, que es algo que yo quiero valorar mucho. Tú eres una persona que todo lo que has vivido, lo que has construido, al final de cuentas, eres una persona que da mucho amor, que da muchas cosas, que entregas. Y eso es padrísimo. Lo poco que te conozco es, dije yo, esta mujer es de las que da entrega y todo esto, pero encuentras en dónde dar el cariño. No te quedas con él. Y no estoy hablando nada más de personas o de proyectos en donde entregas tu corazón y todo ese rollo. Lo bonito es cuando encuentras una amistad o cuando encuentras el amor en alguien o encuentras felicidad en alguien, se lo das todo. Y se va a escuchar raro, pero me llamó mucho la atención el amor que le diste a tu mascota. A tu mascota. Que siendo una mascota, viviendo tú sola, la convertiste en tu compañera, esa mascota, y le contaba las cosas y te puedo apostar que eso es lo padre, eso es lo que tú valoras porque hay una complicidad en la... Es magia. Es magia. Yo le llamo magia. Yo siento que todos nosotros tenemos una semilla de divinidad de Dios y que está en nosotros hacer magia para despertarla, ¿sabes? Hay muchos que van a morir sin despertar ese lado divino y otros que están en esa búsqueda y yo creo que yo estoy en esa búsqueda y empecé a hacer magia y para mí todo lo que me pasan y ciertas señales son magia que estoy creando. Y para mí cumbia, cumbia sí se llamaba mi bebé, que pues acaba de morir, se fue hace poquitos días y de hecho no lloro porque sé que si yo lloro no la dejo trascender. Y he querido entender la muerte como eso, como el trascender, como el que cumplimos nuestro lado aquí y que no hay que tenerle miedo. Exacto. Porque siento que todos vamos a llegar a ese punto, pero el que cumbia se haya ido para mí es muy fuerte porque por los últimos cuatro años yo vivo ahí pues básicamente sola entre que estaba y no estaba con novio, pero los últimos dos y medio he estado solo con ella, viviendo juntas y esa perrita es muy especial. O sea, yo siento que he estado compartiendo con otros perritos y así. Ella era muy como yo, muy tranquila, muy amorosa. Su personalidad era tan encantadora como que no hay persona que la haya conocido y no le haya tenido cariño y no esté, así como me han escrito cantidad de amigos porque era una perra muy especial. Entonces, sí, también me enseñó a amar a los animales. yo había, nunca había tenido un perro mío, había tenido algún perro en la casa de mi hermano, pero nunca había tenido esa conexión y el sentir de, gay, no me interesa que esté lleno de pelos, pero, gay, no sabes que yo soy muy cariñosa con mis novios, seguro alguno lo verá, pero con mi perra era el doble, o sea, yo la pobre la agarraba como el vidite y la vestaba y la abrazaba y todo y ella llegó a mí en pandemia y apareció así en una autopista y empezó a seguirme. Entonces, ella me escogió una pitbull gigante, imagínate, y ya era viejita, ya cuando la recogí, por lo menos tenía unos seis, siete años, más tres, cuatro que estuvo conmigo, pues ya era mayor y la habían utilizado al parecer para tener cría y ya estaba esterilizada y la abotaron, no decían, no podía tener crías, la abotaron y ella cargaba con una tristeza muy profunda. Entonces, yo me fui, hay una chica que hace una terapia como de energías con los perritos y te dice lo que ellos sintieron. Entonces, ella le dio esa enfermedad con cáncer, osteosarcoma en su hombro y me dijo que producto de mucha tristeza y como que ella era una perrota muy luchona, como que había seguido y cuando la abandonaron ella sintió que ya no servía para nada, entonces tenía esa no valía y de hecho otra chica que hace reiki me dijo que tengo de los huesos y viene de no valía y que quizás tenía que ver más conmigo porque muchos de los perros con el humano tienen como sentimientos o cosas de no valía y quizás en el momento que yo la encontré yo sentía eso. Nos unimos a través de ese sentimiento y mira que le causó esto a ella. Y uno de los mensajes que ella me dejó que me dijo mira ella te quiere decir que el avanzar no tiene que ser tan pesado que ella luchó mucho hizo muchas cosas y de hecho hasta el final ella quiso vivir ella quiso estar ahí conmigo y soportó muchísimo porque tuvo coja muchos meses que no tenía que ser tan pesado avanzar y eso me quedó muy claro porque a veces en la vida claro que tenemos aspiraciones y sueños y demás pero también tenemos que aprender a saltar y a disfrutar porque lo único que tenemos es el hoy realmente el hoy correcto parece como disco rayado pero hay que hay que interiorizarlo y hay que vivirlo de verdad y entonces también me ayudó a valorar la vida a valorar la vida de los que sí están como mi familia que a veces está lejos y no puedo pasar tanto tiempo con ellos por eso decidí llevar a mi mamá a ver a mi hermana a raíz de que mi perico se fue y también me dejó otro mensaje a través de esta chica porque yo sí creo que la vida te manda mensajes a través de todo o sea de Instagram de lo que sea y el otro mensaje que me dejó fue que no era bueno guardarse tantas cosas que eso hacía daño y yo también empecé a ver y a sentir que muchas veces he guardado incluso mis sentimientos yo sé que hay muchos chicos de los que yo me he enamorado y he llorado y he sufrido y quería estar con ellos pero nunca se dieron cuenta porque yo he sido muy orgullosa muy de ay yo no les creo yo no les hablo y está mal creo que también está mal no querer ser vulnerable no querer mostrarse vulnerable sino ser honestos con tus sentimientos ¿qué más da si dicen estaba enamorada de mí? ¿qué importa? ¿qué importa? lo que importa es tú descargarte di lo que sientes di lo que sientes no pero de verdad de verdad son cosas que estoy cayendo en cuenta y lo comparto porque no sé si yo me he vuelto muy fuerte ya me he vuelto muy fuerte y hasta en las cosas que me vas a ayer con lo que me pasó de no poder viajar hubiese puesto a llorar y hacer mil cosas y me dije no era llorando no se me salió un poco las lagras porque estaba asustada de mandar a mi mamá sola que no hable inglés y se podía perder pero pero ya no con renegar ya no con me he vuelto muy fuerte muy de wey esto tiene que cambiar aceptarlo y vámonos vamos a aceptar y desde la aceptación desde el momento que se va mi perrita y digo wey tengo dos opciones o me meto a a deprimirme porque yo he visto a mi hermano llorar todo el mes por su perro o me paro y me pongo a chambear y me pongo a ver mis proyectos y me ocupo la mente y creo a la vez que piense en mi perrita le voy a mandar amor y le voy a pedir que me acompañe con todo su amor pues yo te voy a decir algo mi querida Tefi al final de cuentas esta mujer que estamos viendo en este momento justamente en este momento es esa la que todos los días pasa por algo y le aprende al día a día le va aprendiendo al día a día y yo creo que pues que esta perrita que vino a formar parte de tu vida tú fuiste una bendición para ella y ella para ti y yo te puedo apostar que ahí te va ella es mensajera todos esos secretos que tú platicaste con ella todos esos sentimientos que solamente hay entre tú y ella ella los lleva y estoy seguro que ella los va a poner en un lugar en donde se van a cumplir muchos sueños que solamente son entre tú y ella es mágico es mágico porque me han estado pasando cosas muy padres una cortita al día siguiente que ella se va yo tenía un llamado en la resolana me voy a grabar estoy saliendo y en la puerta del canal a veces llevan perros para adopción y no sé me acerco un poquito a decirle ¿puedo acercarme a la chica? viene un perro pitbull igual que ella pero blanco purito se me acerca y me agarra así con los dos brazos y me abraza como nunca un perro me ha abrazado y me besa y me abraza y de pronto veo se caigo en cuenta digo ay hace un día se murió Cumbia veo la hora y de pronto eran 24 horas exactas 12.53 que se murió y era Cumbia abrazándome y dándome ese consuelo yo estoy segura que ese abrazo que recibí ese perrito era Cumbia claro y sentí ese amor y dije wow que mágico que mágico que ella me haya mandado a dar ese abrazo y esos besos a la misma hora que ella se murió pues prepárate mi querida Tefi prepárate para que la vida para que la vida te traiga muchas sorpresas que te sorprenda eres una mujer muy trabajadora que lucha que se deja sorprender y yo te agradezco mi querida Tefi yo te agradezco que te hayas dado el tiempo de echar la platicada de que la gente te conozca más todavía que la gente no vea nada más como que ah la chica de las redes sociales no 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 que conozca por qué es esta chica de las redes sociales porque los sueños yo sé que vienen muchos sueños más que tienes y muchos que se van a realizar yo estoy segurísimo y uno de ellos es la música que también ya lo platicamos que trae el ruido de la música mi querida Tefi que siento que la gente todavía no conoce ese lado esa parte no la conoce ese lado o sea a mí me encanta componer me encanta escribir mis canciones y me encanta cantar pero siento que no le he dado el tiempo porque pues también hay que hay que entender me ponen este dinero por un reality y este dinero por acá yo pues tengo que ir a la segura entonces luego me desvío y no le dedico el tiempo pero creo que una cosa no está peleada con la otra y lo que hay que ponerme es a chambear duro para hacer las dos cosas al mismo tiempo y este año les prometo que voy a ser más constante pues hay que estar muy al pendiente de las redes sociales porque todavía tiene muchas sorpresas Tefi que mostrarnos en la música en la actuación en ideas que ella tiene y mi querida Tefi lo único que te deseo es mucho éxito más del que tienes y sobre todo que no dejes de remar mi querida Tefi que no dejes de remar hacia ese sueño que tú tienes sigue aprendiendo y permítenos a través de tus redes sociales seguir aprendiendo mucho de lo que tú aprendes porque créeme que esa es una gran labor de los influencers llevar tus conocimientos inspirar motivar y obviamente generar esos cambios que tú ni cuenta te vas a dar en cuánta gente vas a poder influir me ha pasado me ha pasado de leer mensajes wow maravillosos y yo digo mientras llegue a uno y la hayas salvado en ese momento el día se cumple para mí ya cumplí porque nunca sabes a cuánta gente vas a llegar eso es también lo bonito de las redes poder llegar a tanta gente y ojalá que los que nos vieron aquí pues sigamos en contacto con las redes sociales arroba tefi valenzuela exacto que por cierto soy yo la que siempre contesto y siempre la llevo yo es lo que ya contó que no le que tiene que soltarle a mujer pero no quiere soltar entonces ella es la que se evita la que contesta una cosa es como que te editen tu contenido pero yo creo que siempre se va a notar cuando hay alguien que le manejan las redes y le responde una computadora le responde alguien más que cuando eres tú realmente la que maneja las redes y creo que eso no me gustaría cambiarlo ni cuando tenga 100 millones de seguidores como Kip Kardashian no voy a dejar de manejar eso ya está gracias mi querida Tefi gracias por esta oportunidad sigue viajando mucho te quiero mucho te admiro mucho lo sabes y quiero seguir aprendiendo de ti ¿vale? felicidades mi querida Tefi muchas gracias por habernos acompañado sigan a Tefi y hay que estar muy al pendiente de todas las sorpresas hasta la próxima bye